Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a otro video, hoy vamos a ver diferentes diseños de vestidos para toda ocasión, espero les gusten mucho y se queden hasta el final. Existen muchos estilos de vestidos para todos los gustos, ya sean midi, cortos o largos, entre ellos se pueden apreciar distintos tipos de estampados y colores. Elige la talla correcta de tu vestido que no sea muy ajustado ni muy holgado, ya que eso hace que la figura de tu cuerpo se pierda. También es muy importante usar ropa interior adecuada, de cintura alta y sin costuras, ya que esta no se marcará y te ayudará a darle un mejor aspecto a tu vestido. Para ocasiones especiales puedes encontrar vestidos con diseños elegantes en telas como la de seda o satín con lentejuelas o brillos. Para ocasiones casuales puedes encontrar vestidos camiseros, vestidos con vuelo o con holanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!